En este vídeo te voy a mostrar rápidamente cómo ver en qué están invirtiendo los grandes millonarios del mundo que manejan grandes fondos de inversión. Fíjate que en este caso podemos ver la cartera de Warren Buffett, que tiene un valor de los activos, la cartera que maneja de 280 mil millones de dólares, que es un montón de dinero. Así que vamos a ver la cartera de Warren Buffett, vamos a ver la de Bill Gates y vamos a ver la de Ray Dalio. Y así podemos ver distintas carteras de más personas, así que si querés que veamos alguna en especial, de alguna persona en especial que sea muy famosa, me lo dejas acá abajo en los comentarios. Que generalmente son públicas si tienen algún fondo de inversión que tenga que presentar balances cada tres meses más o menos. En este vídeo no le vamos a dar tanta bola a la iluminación y todo eso van a ver que está un poco oscuro, pero es información de muchísimo valor. Así que presten mucha atención al vídeo y no presten tanta atención acá que estamos un poco oscuros. Bien, vamos a empezar. La cartera de Warren Buffett, vamos a ver cuánto está rindiendo. En el último año, fíjense que acá Investing me lo compara con el S&P 500. Y fíjense que el S&P 500 en el último año rindió un 28% y las posiciones de esta cartera de Warren Buffett rindieron casi un 28%, también un poquito menos que el S&P 500. ¿Qué quiere decir esto? Que en el último año el S&P 500 le ganó a Warren Buffett. Ahora, si nos vamos a los últimos tres años, van a ver cómo la cartera de Warren Buffett rindió más. Fíjense que el S&P 500 rindió casi un 30%, ¿por qué? Porque en el último año fue muy bueno, pero los otros dos años que se suman, cuando vemos los últimos tres años, no han sido tan buenos. Entonces, en los últimos tres años un 30% alrededor y Warren Buffett en los últimos tres años ha tenido un rendimiento del 45%. Pero fíjense que hay bastante simetría entre lo que pasa en el S&P 500 y lo que pasa en Warren Buffett, porque generalmente está invertido en empresas que están en el S&P 500 también. Entonces, y en los últimos cinco años vamos a ver cómo hay un poco más de diferencia ya, y en el largo plazo parece que sí conviene un poco más invertir en algún fondo así. Fíjense que el S&P 500 rindió un 100%, 105% y la cartera de Warren Buffett casi un 160%. Bien, vamos a ver rápidamente en qué está invertido Warren Buffett. Fíjense que acá si vemos las mayores participaciones de la cartera, tiene un 30% en Apple, tiene un 14, casi 15% en Bank of America, después American Express un 12,5%, decir que American Express ha venido creciendo un montón en el último tiempo, creo que está en máximos históricos, ahora puede haber caído un poco, pero venía subiendo muy muy fuerte y con Apple también ha tenido muy buenos beneficios. Recordemos que Warren Buffett es bastante fanático de Apple, invierte en Apple hace un montón de tiempo. También tiene Coca-Cola, Chevron, Oxy, que es Occidental Petroleum, esta empresa está bastante buena, y Chevron y Oxy son un poco parecidas, son las dos medias petroleras, y después, bueno, tiene menor participación en muchas más empresas que acá se pueden ver. Lo que sí tiene que, me sorprendió también, tiene New Holdings, por ejemplo, que es una empresa que ahora está creciendo un montón y está en máximos históricos, está teniendo un rendimiento increíble. Bueno, y esto es lo que tiene básicamente, está muy concentrado el 30% en tecnológicas, el 16% en bancos, en consumo, financiación al consumo, un 13%, petróleo, gas y combustibles, que petróleo, gas y combustibles son Oxy y Chevron, por ejemplo, tiene un 12%, bebidas un 9%, y después, bueno, tiene un poco distribuido entre los distintos sectores de la economía. Bien, entonces, fíjense que estas son las principales empresas en las que está invertido Warren Buffett, y es muy interesante ver en qué sectores está invertido. Fíjense que ahora tiene un 30% nada más en tecnología, pero hay carteras que están muchísimo más invertidas en tecnología. Así que es muy interesante ver la concentración sectorial de la cartera. Bien, vamos a irnos al portafolio de Bill Gates, en este caso. Me quiero fijar si se estaba viendo todo bien recién. Uy, perdón. Vamos a volver acá. Disculpen, problemas técnicos. Bien, se está viendo todo perfecto. Bien, en la cartera de Bill Gates, vamos a ver cuánto rindió esta cartera. Mira, fíjense que en el último año ha rendido un poco menos que el S&P 500 también, un 25%. En los últimos tres años, vamos a ver que rindió más que el S&P 500, pero menos que Warren Buffett. Y vamos a ver que en los últimos cinco años ha rendido menos que el portafolio de Warren Buffett. En este caso, Warren Buffett le estaría ganando al portafolio de Bill Gates. Y vamos a ver con Ray Dalio cómo están. En los últimos cinco años, Ray Dalio ha conseguido una rentabilidad un poco mayor. Fíjense que Warren Buffett consiguió un 158% y Ray Dalio, en este caso, un 163%. Y en tres años, creo que Ray Dalio, también un 50%, más o menos. Muy parecido. Bien, vamos a ver rápidamente en qué está invertido Bill Gates. Obviamente, Bill Gates invierte mucho en Microsoft porque, bueno, tiene muchísimas acciones de Microsoft también. Bien, entonces, fíjense que acá en la concentración sectorial también se va muy arriba programación, pero es por Microsoft, básicamente. Y otra cosa muy interesante de la cartera de Bill Gates es que invierte en el fondo de Warren Buffett. Fíjense que este es el fondo de Warren Buffett y tiene un 21% de su portafolio en este fondo. Y después tiene, también en otros fondos, fíjense que en este que se llama Waste Management, tiene un 15%. Entonces, entre el 21% y el 16% casi que tiene en este fondo, tiene mucho invertido en fondos y una gran parte en Microsoft. Microsoft ahora está teniendo muy buen rendimiento, también está muy cercana a los máximos históricos. ¿Qué más tiene después? Bueno, después tiene Canadian National Railway, tiene Caterpillar, tiene Deer, tiene Walmart. Fíjense que después, fíjense que tiene mucha concentración en Microsoft, en fondos y después ya tiene acciones un poquito más lentas, un poquito más industriales. Como John Deere, Caterpillar o Walmart. O Coca-Cola también, fíjense. Entonces, acá también lo podemos ver en la concentración sectorial, que tiene mucho en programación por Microsoft. Pero después, fíjense que tiene más maquinaria, transporte terrestre, que son un poco más industriales. Y acá podemos ver directamente, bueno, en qué invierte esta persona. En este caso, Bill Gates, que maneja un fondo bastante, bastante grande de 50.000 millones de dólares. El fondo de Warren Buffett es indiscutiblemente mucho más grande, pero bueno, el de Bill Gates es bastante grande también. Si nos vamos a Ray Dalio, Ray Dalio tiene un portafolio de 20.000 millones de dólares, que es un poco menor, pero está teniendo muy buenos resultados, como pueden ver. ¿Y en qué invierte? Bueno, invierte mucho, parece, en índices, también en ETFs. Fíjense que este es un ETF y este es un ETF también. Entonces, invierte en mercados de capitales. ¿Por qué? ¿Por qué mercados de capitales? Bueno, puede ser porque está muy invertido en ETFs. Después tenemos medios y servicios interactivos, semiconductores. Bueno, en este caso está bastante, bastante diversificado Ray Dalio. ¿Por qué? Fíjense que por ahí Warren Buffett estaba muy invertido en Apple o Bill Gates estaba muy invertido en Microsoft, pero Ray Dalio acá diversifica un poco más. Y fíjense que no hay una sola forma de invertir, sino que hay distintas formas de invertir y cada uno tiene su forma. En este caso, Ray Dalio diversifica muchísimo porque tiene dos ETFs y tiene bastante concentración en ETFs y después tiene casi todo lo mismo de distintas empresas, como pueden ser Google, NVIDIA, Procter & Gamble, Amazon, Microsoft. Fíjense que tiene muchísimas acciones Ray Dalio. Incluso si vemos la cantidad de acciones, el total de activos es una locura este número. Yo la verdad que no sé si está bien, pero es demasiado grande. O sea que la estrategia de Ray Dalio, en este caso, que tiene muy buenos rendimientos, es la diversificación, básicamente. Podemos decir eso. Fíjense que tiene un poquito en cada cosa. Tiene un poco en medios y servicios interactivos. Semiconductores, un poquito también. Consumo. Hoteles, restaurantes y ocio. Equipos y suministros sanitarios. Productos farmacéuticos. Pero fíjense que está muy, muy distribuida la cartera. Entonces, podemos decir, en medio, en conclusión, que la estrategia de Ray Dalio es estar invertido en casi todo el mercado, diversificando en distintas acciones. Fíjense la cantidad de acciones que tiene y tiene casi la misma cantidad en distintas acciones. Y de distintos sectores también no está muy invertido en un solo sector. Y después, Bill Gates, por ejemplo, está muy concentrado en Microsoft, que es su propia empresa, obviamente. Y Warren Buffett está muy concentrado en lo que puede ser Apple, por ejemplo, o algunas empresas financieras, como pueden ser Bank of America, American Express o Coca-Cola. Entonces, distintas estrategias. Cada uno tomará la decisión de qué hacer con su dinero. Recuerden que nosotros tenemos muchísimas más posibilidades que los fondos. Nosotros nos podemos apalancar más, podemos elegir en qué invertir. Por ahí los fondos tienen que invertir sí o sí en determinados activos. Entonces, nosotros tenemos muchísimas más posibilidades de generar rendimientos muchísimo mayores que un fondo de inversión. Así que, si querés aprender a invertir como invertimos nosotros, tenés muchísimos más videos acá en YouTube de cómo invertimos nosotros. Así que, nada, así invierten los grandes, podés invertir como ellos, podés tomar diferentes estrategias de inversión para sacar un poco más. Porque si sacás esta rentabilidad, por ahí, si no tenés capitales demasiado grandes, la rentabilidad no es tan grande. Así que, bueno, lo voy a dejar por acá este video. Voy a traer videos similares si me dejan likes, comentarios y si se suscriban al canal. Así que, bueno, suscríbanse, dejen likes y nos veremos en un próximo video. Espero que les haya servido. Chau, chau. Chau.